Juntos nacieron en el ramaje donde se criaron en dulce unión, en dulce unión. Luego ensayaron en el buscaje su enamorada. Primer canción, primer canción del frío invierno notó su hielo. Volando triste con lo guafán y se alejaron y se perdieron. Pero sobre las olas, sobre las olas del huracán. Del huracán, del huracán. Sobre las olas, sobre las olas del huracán. En una selva, verde y lejana. Su nido hicieron sobre un laurel, sobre un laurel. Y ahí felices por las mañanas alzaban cantos de amor muy fiel, de amor muy fiel. Un triste día el pobre jilguero, muerto en las ramas apareció. Y acongojada su compañera alzando el vuelo, alzando el vuelo jamás volvió. Jamás volvió. Jamás volvió. Alzando el vuelo, alzando el vuelo jamás volvió. 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 Jamás volvió.